Si eres una madre estresada, hoy te voy a hablar de 5 tips para transformar el estrés en energía sin sacrificar tu tiempo libre. La número 1. Planifica tu vida. Si no tienes un mapa de rutas y no sabes de dónde vas, vas a empezar a dar vueltas de un lado para otro y vas a perder muchísimo tiempo, muchísima energía y te vas a frustrar. Así es que simplemente dedícale un ratito al día en planificar tu vida. O el día de antes, planifica el día. La número 2. ¿Cuál es la número 2? Di que no. Di que no mucho más a menudo de lo que lo estás diciendo hasta ahora. Simplemente di que no. Si eres madre sabrás que los niños lo dicen con mucha facilidad, con mucha claridad. Así es que simplemente incluye esa palabra en tu vocabulario y vas a ganar muchísima más energía. Y a quitar estrés en tu día. La número 3. ¿No es una persona muy exigente? ¿Al día cuánto te estás exigiendo o te estás hiper exigiendo? ¿Qué tal si cambias esa exigencia por agradecimiento? ¿Qué tal si te das las gracias? Simplemente porque estás ahí, porque lo estás haciendo de la mejor manera que sabes. Así es que incluye esa palabra. Agradecete, date las gracias. Y el tip número 1. ¿Por cuál vamos? El número 4. El número 4. El número 4. El número 4. Vamos a hacer primero un recuento. El número 1 es que vamos a hacer una estrategia del día. El número 2. Di que no. El número 3. Es que agradezcas. El número 4. Permítete equivocarte. Permítete equivocarte. ¿Cuánto estás buscando hacer las cosas perfectas? Permítete cagarla. Incluye esa palabra. Ríete, sí. Los niños lo dicen mucho. Caca, cágala. Y permítete eso. Permítete cagarla físicamente, emocionalmente y de todas las maneras. Cuando te das permiso para eso, te prometo que vas a ganar muchísima más energía en tu día. Y por último, la número 5. Es que incluyas el autocuidado contigo. Que te dediques al menos 15 minutos en tu día. Dedícate al menos 15 minutos en tu día para ti. Y ya verás como tu día va a cambiar totalmente. Y vas a incluir muchísima más energía. Cuéntame si estás incluyendo estos 5 tips en tu día. Y como ha cambiado ese estrés de día en algo totalmente diferente. Estoy deseando leer tus comentarios. Si has visto el vídeo hasta el final, escribe mamá Alaya, mamá feliz. Y sabré que has leído y que has escuchado este vídeo hasta el final. Un beso y nos vemos en otro vídeo. ¡Gracias!